Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta dulce mañana de abril, quiero presentar en este video cómo limpiar una casita de verano. Muy interesante. Justo me agarraron con esta remera que nunca la uso. Igual no es la del PUC. Como verán, no tiene el... Bueno, el objetivo es que las dueñas no les armen quilombo, viste, quedar todo bien para el año que viene alquilar la misma casita. Entonces los materiales que precisamos es tacho de basura, muy importante, escoba, importantísimo, agua, lampazo, muy importante, el suelo, la pista de baile, ¿sí? No creo que sea tan grande como la Lieus, que vendría a ser más o menos del tamaño de esta. Pero bueno, todo se adecua, todo se adecua. Las manos, las manos muy útiles para juntar los cadáveres. Imagínense que esto es una cerveza o un cadáver que quedó de la noche anterior, lo pateamos los pies. No se olviden del canal por el cual tiene que correr el agua. Todos los suelos lo tienen, a no ser que estés en el segundo piso. Por ahí se te va a complicar. Pero bueno, pasemos con el procedimiento de este, de cómo limpiar la casita de verano. Lo primero que debemos hacer es juntar las cosas, no, primero abrirle el tacho de basura, eso sin duda. Y lo segundo, vamos juntando botella, condones, solo las cosas grandes, viste, las cositas chicas, como los vidrios y eso, lo dejamos para después. Mirá, acá, la cabeza de uno. ¿Entendés? Y vamos así, vamos juntando todo lo que hay en el suelo, cada cosa grande, la vamos juntando, pic, a la basura. No se olviden que las cosas importantes como en los cubiertos o algún cochillo de cocina que hayan querido matar a alguien en la noche anterior, eso, de nuevo a su lugar, sin duda. Muy bien, muy bien. Una vez que juntamos todas las porquerías de tamaño, más o menos así, no muy chiquitas, nos va a quedar un piso más o menos como este, el cual, el siguiente paso de procedimiento, mojarlo, agua. Agarramos la manguera, primero hay que prenderla, no se olviden de prenderla, porque si no, el procedimiento no funciona. Sí, una vez prendida la manguera, empezamos a rociar el suelo con agua. Sí, 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 no se olviden los rincones donde se acumula mucha basura. No olviden los rincones. Entonces, mojamos todo el suelo. Tercer paso del procedimiento. Yo creo que es la parte más importante de este procedimiento, que es limpiar la casita. Va a ser muy difícil de firmarlo. Tomamos el lampazo, muy firmemente, y comenzamos por el rincón. Estamos, como verán, toda la mugre, las partículas de mugre, las pequeñas, las voy llevando siempre hacia el canal. Hay técnicas muy malas, que es comenzar del medio y empezar. Muy común en novatos, muy común en casitas que recién comienzan, o casitas que no se ponen. Pero siempre hay que empezar por los rincones y luego seguimos por los bordes. Siempre con una inclinación de 45 grados hacia el canal. Como verán, toda la agua la voy llevando hacia el canal de a poco. Comienzo por los bordes y luego de a poquito voy yendo hacia el medio. Una vez hecho el primer canal, como verán, me quedó toda una parte seca de la punta. Y tenemos acá el rincón siempre seca. Entonces comenzamos de acá y nuevamente la inclinación de 45 grados. Y continuamos así. Vamos llevando el agua de a poco hacia el canal para drenar el agua. Y de a poco la mugre se va corriendo, se va deslizando por este ángulo hacia el canal. Muchos creen que ahí termina el procedimiento, perfecto. Porque cuando queda seco queda un piso más o menos así, bien nipito, espectacular. No queda seco del todo, pero queda excelente. Pero procedimiento no termina y queda un paso más, que es destapar el drenaje del agua. Porque todas las porquerías como los vidrios y eso me lo pueden tapar. Y no queremos que la señora la próxima vez que lave el piso le quede feo. Entonces lo que hacemos es toda la porquería con la mano, con dos deditos. Puede ser con estos dos. Puede ser. Así que con este cuarto paso finalizamos el procedimiento de cómo limpiar una casita de verano. Espero que les haya sido muy útil. Cualquier dudita me pegan un fonazo. 02102403780. Es el mismo número de Nueva Zelanda. Vamos arriba por un fin en común en Punta del Este, que son las casitas. Y en Punta del Diablo, y La Paloma, y La Pedrera.